Todavía bastante. Sí, sí. Yo entiendo la defensa de... ¿Cómo se llama? De Harrick. De Harrick. Pero cuando lo conversábamos ayer con el técnico de la Selección Nacional, me parece que el trabajo de él es... Ha sido tanto tiempo, tanto tiempo, que tiene que estar muy seguro por qué sí y por qué no lleva a este jugador. Él siempre dijo que iba a ser muy difícil la lista, ¿se acuerdan? ¿Por qué sí y por qué no? Probablemente de los gustos para nosotros sí hay algunas situaciones que uno... Me encaja, digamos, lo de Jan Smith, discutible. Y casi todos vamos a estar de acuerdo. No ha sido el jugador que haya convencido más fácilmente a nosotros. Inclusive la estelariedad en la liga, la pelea, todavía la está peleando, ¿verdad? Un día sí, otro no, un día sí, otro no. Esa es una parte que es muy de comentarlo y todo, de tener discrepancias. Y la otra para mí es, ¿qué es lo que no tiene Christopher Núñez como para que haya quedado afuera sobre algunos otros jugadores que yo sé que tienen calidad, que tienen calidad, pero no se está acomodando a lo que el técnico quiere, no está teniendo lo que... El técnico no va a llevar a un jugador ahora... Que no crea en él. Que no crea y que no sepa que le va a cumplir y que esté bien en todos los aspectos, física, técnica y tácticamente. Individuamente tienen que estar todos a ver convencido al técnico. A nosotros puede ser que no, dentro de los análisis que hacemos nosotros. Es que eso pasa en las listas, siempre va a pasar eso, que no va a llover a gusto de todos, ¿verdad? Sí, sí. Usted me pregunta a mí, ¿por el Christopher Núñez o yo le digo a Douglas? Tiene razón. El rendimiento de Núñez no es el que uno esperaría. Y yo me pongo en la posición de un aficionado brumoso. Cartagena no tiene ninguno, ¿verdad? No. Que diga, no tenemos ninguno, e incluso Christopher Núñez deberíamos de tenerlo ahí. No sé si Daniel, el muchacho que se lesionó, ese era... Estaba fijo, pero... Estaba fijo, se lesionó afuera. Pero esa es la situación que se... Sí, sí, porque el jugador del mejor rendimiento de Cartagena es hoy pasar la selección, el Rayan Bolaños, y quedó afuera por decisión técnica, por el gusto del entrenador, y eso se respeta. Aunque no se comparta, pero Núñez... ¿Qué piensa Núñez? Sí, primeros cuatro partidos con Cartagena, algo extraordinario. Después de ahí, no pasa nada con Christopher Núñez. Nada. Y los delanteros son... Y en delantera Manfred Ugalde y Jürgen Montenegro. De ahí esos son. No hay nada más que discutir. Esos son, yo creo que no hay ninguna... Y lástima que Brian Rojas despertó, bueno, viene en una elección de muy largo y tiene pocos partidos, pero yo creo que Brian Rojas con unos dos o tres partidos más le viene alcanzado para meterse nariz. El presente y futuro de la selección, ¿no? Debería que saca... No, delantero no, me enteré uno más, sacaré un volante. Y le sacaré un volante yo, para tener chance. ¿Qué pasa si se lesiona Montenegro o se les lesiona el chamaco? Pero es que vamos a lo mismo, Harry. Estaba en lista Justin Daly, que no ha anotado en este campeonato. Y Anthony Contreras, que solo tiene un gol. Entonces, mientras Jürgen tiene cuatro... No, pero yo no discuto los dos de arriba. Ajá. No, yo no discuto. Pero usted dice que usted ha llevado un tercero. Yo ha llevado un tercero. Pero es que ese tercero, de acuerdo a las listas de Douglas, son dos hombres que con el gol no andan todavía. Daly y Anthony Contreras. Es que es un gran riesgo, porque ya le dije, son partidos duros contra Estados Unidos y México. El técnico de entrada que tiene que ganar usted a uno de los dos y puede perder a uno de los dos puntas. ¿Sabe qué es lo que puede pasar, Harry? Bueno, o lo que le pasa al técnico. Que esta lista se le comprime, ¿verdad? Normalmente usted va al Mundial y lleva 22 jugadores, por lo menos dos por puesto, ¿verdad? Aquí solo 20 está llevando. Entonces tiene que sacrificar, que decíamos, alguno de los jugadores que le pueda rendir en un par de puestos. Que usted pueda sacarle provecho en algo de eso. Yo no sé, yo pensaría que sí. Que es muy corto, ¿verdad? Es muy corto y lo primero que tienes que buscar es la victoria en primer encuentro. En primer encuentro. Entonces, ahí nos vamos a... ¿Qué es contra el más bravo, verdad? Estados Unidos. Estados Unidos. Para mí es más bravo Estados Unidos que México. No, a México lo elevan mucho la prensa, ¿verdad? Los elevan mucho. Lleva más equipo México que Estados Unidos. Vamos a ver qué nos presenta. Aquí dice que no va ni Antuna, ni Macías, ni Vega, ni Edson Álvarez en el Ajax, ni el Cachorro Montes. No, es el campeón de la galaxia. Según ellos, ¿verdad? El club de los rancios. Que hay un club de los rancios que aquí crearon. Hay como seis rancios que crearon el club de los rancios y ponen eso, ¿verdad? Entonces... Se pueden dejar a todos los fuera y con otros jugadores que tienen, van a alcanzar. A mí me parece que México no va a tener problemas para clasificar. Ah, no, estamos de acuerdo. ¿Con eso o sin eso? Sí, sí. Sí, sí. Y los Estados Unidos, sí. Vamos a ver qué pasa. Tiene buenos jugadores en grandes ligas, pero veremos. Pero no llamó a ninguno. ¿Qué eso es la...? Dio aire. En el ambiente está, por todo lo que se ha dicho en la última época, que tiene jugadores en la Juve, que está Sergiño Dóez en el Barcelona. Estamos hablando de selección mayor. En esta selección, sus 23 no llevan a ninguno de ellos. La mayoría son jugadores de la MLS que sí tienen su proceso con ese cuerpo técnico de la selección mayor, pero que al final no son esas grandes figuras que se han pintado en el panorama. Así que tampoco es que nos vamos a topar a una selección de Estados Unidos que va a ser la potencia, ¿por qué no? Entonces, yo siento que, sinceramente, sacando ese partido contra Estados Unidos, más del 70% del boleto a Tokio. Pero ganando, eso sí, el primer juego. Ah, es determinante. Claro, es que el que pierde el primer partido ya va subiendo cuesta. Eso sí, porque va a quedar mucho trabajo pendiente todavía, ¿verdad? O sea, porque enfrentar a República Dominicana y a México... Yo con México no me comparo. México lleva un equipazo. Vamos a ganar el primer partido. Y ya luego, porque para mí los candidatos en el otro grupo es Canadá y Honduras. Don Hernán no está tan de acuerdo, porque dice que tiene que ver a Haití, tiene que ver a El Salvador también. Pero, para mí los candidatos, Honduras y Canadá. Sí, sí. Honduras y Canadá. Se la compra, Danielito. Muchas gracias. ¿Estás de acuerdo con usted? Muchas gracias. Nosotros dos, podría ser una sorpresa agradable, pero creo que los favoritos parten Canadá y la selección de Honduras. Sí, pero ¿cuál es el... No sé, lo estamos haciendo por nombre nada más, porque no sabemos qué es lo que tiene. Yo he visto, yo decía que hay mucho progreso y desarrollo en el fútbol hondureño. Ha recuperado mucho de lo que ha perdido, de lo que ha perdido. Tiene trabajo continuado. No tenemos ninguna referencia como tampoco la tienen. Tenemos de los otros equipos, nadie ha jugado. Pero Hernán, 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 Hernán. Voy a decirle, entiendo. Cuando hay un mundial y un grupo cae, por decirle algo, Inglaterra, Brasil... No, no, no. No, un momento, voy a explicar. Y uno dice, aquí hay dos favoritos, Brasil e Inglaterra. Honduras fue la última Olimpiada. Uno tiene que partir de eso y darle su mérito. ya que uno rinda, son cuantos cien pesos entonces, favoritos siempre va a haber en este grupo de nosotros, los favoritos son México y Estados Unidos que lo que hacer es que se ha obligado a cambiar la historia son cuantos cien pesos, pero favoritos siempre van a ver Hernán me extraña, me extraña yo lo que no veo no lo quiere estar claro don Hernán yo lo que no veo es el favoritismo así tan, yo veo digamos que le puedo dar ese crédito usted es optimista, para empezar esa parte siempre la tengo con el fútbol nacional lo que pasa es que yo soy realista pero quiero ser optimista sí, sí, pero le cuesta mucho me cuesta más cuando veo y comparo yo estoy ayer lo conversábamos con Daniel, de que ese primer partido de Costa Rica es clave si usted quiere clasificar tiene que ganar ese primer partido tiene que ganarlo ok, entonces Costa Rica va por eso estamos hablando del otro grupo y claro que si usted me habla a mí y me habla de Honduras yo digo que Honduras es favorito sobre cualquiera de los otros tres no tengo referencias de Canadá como para ponerlo por encima de El Salvador y no tengo las referencias tan claras sobre Haití que viene con un trabajo ya muy continuado es más, no sé si el técnico de Haití es el mismo de la selección mayor en el rival que nos toca a nosotros Haití tenía un español como entrenador ¿verdad? ¿quién? Haití no tenía un español como entrenador o era un francés era un francés creo el que tenía pero es un trabajo continuado y las últimas veces que enfrentamos a equipos del Caribe la mayor nuestra lo más galleta que tenemos no ha ganado nada fácil entonces le pregunto si usted tiene que escoger a ese otro grupo dos a dos equipos y poner el favorito ¿a quién se pondría? sin conocer nada de ninguno de los cuatro de ese grupo los grupos de Honduras y Canadá si usted tiene que escoger dos sin conocer a ninguno de los cuatro ¿a quién pone? no, no porque a Honduras si tengo las referencias más claras yo escogería a Honduras y a El Salvador a esos dos bueno por sobre Canadá bueno son criterios que se terminan tratando si vamos a estar en Tokio ¿quién? si vamos a estar Costa Rica va a clasificar lo veo muy cerca en atletismo y en boxeo lo veo cerca lo veo cerca de clasificar hay que ser optimista ¿está muy optimista? esa selección de Estados Unidos no no, no, no ¿está muy optimista? optimista, sí me gusta mucho esta selección y lo de Estados Unidos tampoco es que es México como para tenerle tanto Estados Unidos agarra a México en sus 23 y en mayor y lo revuelca ahorita no ahorita es superior Estados Unidos a México esto es de criterios ¿verdad? esto es de criterios no veo a Tecatito ayer ¿qué partido? ¿qué jugadores? quiero verlo en la eliminatoria a ver si lo hace como es Tata Martino vaya técnico tienen bueno el problema el problema de los mexicanos es que esa prensa jovencita que es la que digo yo siempre levantan demasiado lo que tienen pero bueno aquí dice gente cambiemos de tema hablemos de la liga promérica vamos a lo mensaje